El Consejo Mundial de Viajes y Turismo Sector Turístico, en el marco del Día Mundial del Turismo, celebrado el jueves 27. México aparece en cuarto lugar entre los 10 países con mayor crecimiento absoluto en turismo en los últimos 7 años. China, Estados Unidos y la India ocupan los tres primeros lugares en el nuevo ranking de potencia, que combina el crecimiento en los últimos 7 años en la contribución del turismo al PIB, el gasto de visitantes internacionales, el gasto en turismo nacional y la inversión de capital. La presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, comentó, el Día Mundial del Turismo es la celebración mundial de un sector que contribuye con el 10.4% del PIB mundial y genera 313 millones de empleos. El informe del WTTC describe clasificaciones de potencia y rendimiento que muestran a los países que tuvieron más éxito en el crecimiento del sector turismo en todos los ámbitos. Utilizando los datos de impacto económico anual de WTTC, este nuevo informe clasifica el desempeño de 185 países en el último periodo de 7 años, combinando cuatro indicadores, contribución de viajes y turismo al PIB, gasto de visitantes internacionales, gasto en turismo nacional e inversión de capital en turismo. La inclusión del gasto nacional y la inversión permiten una medida más completa del rendimiento, y la priorización que las medidas más habituales de la contribución del PIB y el gasto internacional. El informe incluye dos clasificaciones. El ranking de potencia que analiza los países cuyo sector turístico creció más en términos absolutos en los últimos siete años. Estos países son los que impulsan el crecimiento de viajes y turismo. Los diez primeros países en este ranking son 1. China 2. Estados Unidos 3. India 4. México 5. Reino Unido 6. España 7. Turquía 8. Canadá 9. Indonesia 10. Australia y Emiratos Árabes Unidos La clasificación rendimiento se refiere a aquellos países cuyo sector turístico creció más rápidamente en términos porcentuales en los últimos siete años. Estos países son los que maximizan la oportunidad del turismo para impulsar el desarrollo económico. Los diez primeros países en este ranking de rendimiento son 1. Birmania 2. Irak 3. Georgia 4. Ruanda 5. Islandia 6. Nicaragua 7. Qatar 8. Congo 9. Armenia 10. Costa de Marfil Gloria Guevara Puntualizó que, notablemente, los países del G20 dominan, representando 12 de los 20 países principales. WTTC Puntualizó que,blue Puntalizó que, de las tradiciones. Puntalizó que, buenos días. Puntalizó que,инки,